Hola, yo soy Mariana Tanori, yo soy Edgar Tanori, y somos parte del equipo representativo de Taekwondo. Y hoy vamos a estar viendo si los estudiantes del Unison saben cómo se practican. ¡Ahora sí viene lo chido! Estamos haciendo este video con motivo que el 4 de septiembre es el Día Internacional de Taekwondo, entonces estamos preguntando a los estudiantes de aquí del Unison si saben cómo funciona el sistema de puntuación y pues que nos tiren una patada. Entonces pues, a ver, dame una patada. ¿Sí? ¿Listo? Sí, pero hace mucha práctica. No te preocupes, dale. Como tú quieras, dámela. ¡Ah, muy bien! ¿Oye, sí? ¡No, hombre! A veces soy una cosa pero bárbara. ¿Cuál es su nombre? Ángel Márquez. Ok, Ángel Márquez, ¿sabes o alguna vez has practicado Taekwondo? No. ¿Sabes cómo funciona el sistema de puntos? ¿Es un golpe, no? Golpe... Sí, algo así. No, no pasa absolutamente nada. A ver, no, pero a ti, haz la cabeza para un ladito. No te la vaya a dar, eh, porque... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. A ver, das... Jorge Ripalda. Ok, Jorge, ¿qué estudias? Mecatrónica. Mecatrónica, ok, ingeniero. ¿Alguna vez has visto, practicado o escuchado el Taekwondo? De hecho, en este semestre estoy practicando Taekwondo. ¿En serio? ¿Estás en curricular? Ok, entonces, la dinámica es que tú me tires la patada que tú quieras, ya sea de giro, circular, como tú quieras, ok. Dale. Arriba. Una, dos, ya. ¡Au! Muy bien, oye. Muy bien. Póngale 100, profe, el curricular. Profe Entúnez, esto es para usted. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Oscar, el compañero que nos está ayudando el día de hoy, pues ya ha sido medallista nacional, entonces pues él nos va a enseñar cómo es el pateo de alguien con experiencia, ¿no? Ok, la que tú quieras, puedes tirarme pichay, giro recto, látigo, puedes tirar látigo, ¿qué te parecería? Ok, entonces, no lo intenten en casa, jóvenes. Dale. Listo. Ok, ¿eso es un pateo de alguien que sabe patear o un giro recto? Ok, un giro recto y si quieres unas dobles, así sin calentar. Ok, vas a empezar. Cielos, ¡qué macizo! Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden que este 4 de septiembre, feliz día el taekwondo.